¿Qué es Bogotá? Que originaron de una manera muy distinta de elegir a los gobernantes de lo que existía antes. Esa fue en realidad la causa de todo lo que pasó, estuvo allí. Hay una transformación fiscal gigantesca. Si uno mira qué es lo que más ha cambiado entre el periodo previo y el periodo posterior, en vez de mirar las consecuencias hay que mirar las causas, y las causas es el mejoramiento fiscal de la ciudad. Y hay un cambio brutal en el imaginario, en dos aspectos. El primer cambio es que ya no se gana elecciones diciendo no pondré impuestos. Puede que se discuta si se ponen o no se ponen, pero hay un cierto imaginario muy claro, tanto que unas elecciones cruciales se ganaron cuando una persona, un candidato, dijo no pondré impuestos y el otro dijo usted es un demagogo. Si quiere hacer lo que está haciendo tiene que ponerlos. Y yo sí pongo impuestos y ese ganó. No los puso, porque no pudo, no se puso algunos. ¿Para usted cuál es el aspecto más importante de esta transformación? El político. ¿El político? Sí. ¿Por qué? Porque antes para ganar las elecciones usted tenía que garantizar el apoyo de personas que se consideraban corredores de votos amarrados. Es decir, había políticos en el Consejo que venían de mucho tiempo atrás trabajando en un proceso político particularista. Es decir, ante una enorme cantidad de necesidades, ellos iban atendiendo a contagotas con unos recursos muy escasos, a unos cuantos a cambio de votos. Eso sigue todavía vigente en el Consejo. Pero en la reforma política de la Constitución de la Ley 130, creo que es la ley de partidos, la vieja, creó el tarjetón. Y una persona dijo, se pueden ganar elecciones sin eso. Y una vez que esa persona ganó y demostró eso, entonces de pronto todo se transformó. Entonces uno ve, esa persona ganó elecciones y se siente responsable ante 700.000 votos. Las instituciones le permiten gobernar en la mayoría de las ocasiones sin atender las necesidades de los pequeños electorados de los que hacen parte del Consejo. Él se siente responsable y su futuro político depende de cómo se comporte frente a 700.000 votos, no frente a 8.000, que es cómo se siente responsable un concejal. ¿Y eso a qué se debe? Que para usted ganar elecciones para la Alcaldía, usted tiene que pensar en ese imaginario de quiénes componen la ciudad. Tienen que hacer promedios. Eso fue lo que cambió. Señala ahora la importancia, digamos, en este proceso de los imaginarios. ¿Qué imaginarios destacarían como importantes en este proceso de transformación de la votación? Por una parte, también como consecuencia, la derrota del escepticismo. Y eso es muy interesante. En el año 97 el Instituto de Cultura hizo una investigación sobre el comportamiento de los medios periodísticos en Bogotá, especialmente los medios escritos. Y nosotros descubrimos algo. El asunto se originó en una sospecha que tuve yo. Esa sospecha mostraba que los periódicos no hablaban de Bogotá, sino era una mala noticia. Después supe que era cierto. En mi posición de alcalde, en abril del año 1997, yo señalé en presencia de periodistas, en mi discurso ante el Consejo, que a los periodistas que se portaban mal los mandaban a la sección de Bogotá en los diferentes medios. Y se pusieron bravos los periodistas. Pero una se rió mucho. Y yo le dije, ¿usted por qué se ríe? Y ella me dijo, porque acabo de pelear con el director del noticiero, que era el noticiero de televisión, y en castigo me mandaron para acá. Entonces, ella fue también la que me contó. Que el director le decía, si va a hablar de Bogotá, solo si es mala noticia. Y de pronto eso se cambió. A tal punto que ahora, si usted... Ahora pensamos que tenemos la mejor ciudad del mundo. Esto sigue siendo un desastre. Pero ha mejorado muchísimo. Ese escepticismo se derrotó. Pero claro, eso es frágil, ¿no? Eso está a la espera de que un cazador de noticias comience a hablar otra vez mal y otra vez. El asunto se desbarranca. Pero durante estos años ha sido in, entre el periodismo, hablar bien de Bogotá. Y eso genera un imaginario importante. Y el otro imaginario que se cambió es el imaginario electoral. Entonces, el debate público obliga al alcalde a imaginarse que debe hacer un buen gobierno. Y el elector anda pendiente de si el alcalde, si el candidato se ve serio, si no se ve serio. No piensa en si ese me va a hacer cosas o no me va a hacer cosas a mí en particular. Eso tiene riesgos, por supuesto. Esa democracia que llaman de mercado de opinión, ese voto de opinión, que también llaman democracia como asambleísta, eso tiene riesgos. Puede también ganar un futbolista que se vea simpático. Ronaldinho puede ser el próximo alcalde de Bogotá si le va a ir en el mundial. Nosotros no corremos el riesgo en Colombia porque como siempre perdemos en fútbol, ningún futbolista va a ser un aspirante importante. Esos dos imaginarios están presentes. ¿Con qué procesos, digamos, de esta transformación de la que hemos venido hablando, ha estado en desacuerdo y por qué? Explíqueme mejor la pregunta. Digamos, en la perspectiva de lo que ha venido destacando de esta transformación, ¿cuáles son los aspectos con los cuales ha estado en desacuerdo o cree que no ha tenido una viabilidad? No, pues todos los procesos tienen sus pequeños líos, ¿no? Transmilenio está mal manejado, creo yo. Ha habido, creo que, demasiada preocupación por el aspecto del espacio público, que es lo que ustedes van a mostrar en la Bienal. Uy, mire lo lindo, mire cómo hicieron el espacio público en unas cuantas zonas. Todavía no sé muy bien cómo se pagaron algunos andenes. Me temo que se cargaron al costo, a las tarifas del acueducto. Es decir, hicieron renovación de redes y de una vez aprovecharon y hicieron con eso los andenes. Eso de utilizar las tarifas, no estoy muy seguro de eso. Para hacer esos arreglos, no estoy muy seguro. Entonces, tenemos andenes de Versalles en una ciudad que es 90% de Calcuta. Es un exceso, ¿no? Exceso. Los andenes tienen una cantidad de líos, además, ¿no? Se rompieron con ciertas reglas, en parte es la culpa de la opinión pública. Esos andenes demasiado altos, con pocas rampas de bajada, eso también creo que es el andén más alto del mundo. Como norma urbana, poner andenes de 25 y 30 centímetros es una locura. Son de 17 centímetros. Y no se hizo, además, un proceso de industrialización que rebaje los costos y los industrialice de veras, ¿no? Bogotá podría exportar tecnología de esa naturaleza, pero el asunto no se hizo con ese criterio. Que nosotros sí lo hayamos pensado así. Hay que industrializar la producción de espacio público. O sea, que se haga de manera modular. ¿Cuál cree que fue el criterio que se tuvo en cuenta para...? Ah, hacer cosas espectaculares. Hubo un alcalde que le encantaban las cosas puramente espectaculares. Ese alcalde se le fue la mano. Y él todavía cree que la ciudad mejoró, es porque le puso andenes. No, la ciudad mejoró porque mejoraron las condiciones fiscales. Y esa cultura tributaria es crucial para el cambio de la ciudad. ¿Usted como en esta perspectiva menciona cómo se imagina Bogotá los 15 años? Ay, no se puede saber, por dos razones. Tal vez la... Bueno, porque primero por la transición demográfica, ¿no? Parte de la transformación de la ciudad está asociada también a cierta transición demográfica, ¿no? Pero es que lo que nosotros no sabemos muy bien es de qué vamos a vivir. Es decir, yo sí creo que la ciudad está viviendo un proceso de desindustrialización. Eso se va a pasar a la región. Tenemos un problema de informalidad urbana gigantesco. No sabemos realmente qué va a pasar con eso. La ciudad no tiene claro el panorama de cómo se va a insertar en la globalización. Por ejemplo, la inversión más importante, más estratégica de la ciudad es su aeropuerto. Este no es un tema electoral, es un negocio difícil con la nación, porque el aeropuerto pertenece a la nación. Gran debate que ha habido sobre la calidad de esa transformación. Bogotá tiene el tercer aeropuerto en flujo de pasajeros y carga de toda América Latina, siendo la quinta o sexta ciudad. Pero nosotros somos un puerto seco. Entonces el aeropuerto es crucial. ¿Para hacer qué? No sabemos. Entran y salen pasajeros. Entra y sale carga. No sabemos muy bien. De pronto estoy para distribuir a otras regiones. Pero eso no es muy claro. ¿De qué vamos a vivir? Yo no lo tengo bien claro. Menciona ahora la importancia del tema de lo demográfico para Bogotá. ¿A dónde cree que apunta ese tema de la demográfica? Mire, la transición demográfica significa más o menos esto. Hace unos seis años o siete años el número de personas nacidas en Bogotá es mayor que el número de personas nacidas fuera. Si uno mira la curva demográfica, ya hace rato estamos en... ya pasamos la parte de ascenso gigantesco. Y ya comienza a estabilizarse la población. Pero la población es sumamente joven. En 30 años el problema de la ciudad va a ser comenzar a utilizar algunas escuelas como ancianatos. Pero además para atender la vejez de los pobres que es horriblemente miserable. ¿Qué va a pasar en esos 30 años? No sé. ¿La ciudad va a poder producir o no va a producir suficiente para que sus impuestos se vayan hacia ese sector? En este momento el número de ancianos indigentes es alto. Es difícil de sostener, digamos, una inversión en ese tema. Pero en 30 años va a ser gigantesco. Ese es un tema importante. Y el otro tema importante es que la mayoría de las personas que vinieron a Bogotá progresaron. Entonces vinieron, se establecieron en barrios informales y poco a poco cumplieron sus expectativas de mejorar su casa de habitación. Entonces ellos tenían unas expectativas por cumplir. Las nuevas generaciones que nacen de allí no tienen expectativas por cumplir. Son jóvenes que no tienen la imagen de querer hacer su casa porque ya la tienen hecha. ¿Qué hacen ellos? No sé. Mencionaba ahora que es difícil imaginarse a Bogotá en 15 años. Sí, por eso. ¿Qué procesos cree usted que se deben implementar, digamos, para acertar en la viabilidad de los temas fundamentales para la ciudad de Bogotá? Si supiera, me lanzaría a la alcaldía. Yo no estoy muy seguro. Ay, pues, las alcaldías son de cuatro años y se echan cuentas que vamos a llevar unos desayunos, que voy a hacer unos andenes, que voy a quitar los carros. Esas cosas que dicen los alcaldes. Ahí no está el problema. ¿Dónde está el problema? Está el problema de qué vamos a vivir. ¿Cómo somos más productivos? Digamos que nuestro populismo liberal, que es el que ahorita gobierna en la ciudad, piensa, dicen, ¿cómo vamos a repartir más plata hacia abajo? No, pero el problema es cómo vamos a producir. Somos una sociedad pobre. Sí, hay unos muy ricos, pero el total de producción es bajísimo. El PIB per capita en Colombia es cinco veces menor que en Argentina, con la misma población. Eso quiere decir que ellos producen más, con el mismo trabajo. Mencionaba ahora la importancia de un tema como el del aeropuerto frente a la dinámica, digamos, de relación con otros países de América Latina. ¿Usted cree que es importante destacar de esta transformación de la que hemos venido hablando, de una ciudad como Bogotá, frente a la de otras ciudades? Ah, sí, tenemos una gran oportunidad. Es similar, es similar. Tenemos una gran oportunidad por varias razones. Primero, porque Caracas vive un enorme desastre. Porque, aunque nosotros nos quejamos de nuestra situación política, pues Chávez no dirá lo mismo, pero estamos mejor que en Venezuela. Nosotros no tenemos esa polarización en Venezuela que tiene la producción en cero. Es decir, Caracas está hundido. Además, hay un enfrentamiento muy fuerte entre Caracas y la nación también, ¿no? Entre la exigencia política. Entonces, Caracas está hundido. Lima es una ciudad con muchas dificultades de gobierno. Es más grande que la nuestra. Pero no tiene un proceso de ascenso. Quito no tiene un proceso de ascenso. Entonces, nuestra gran oportunidad es convertirnos en centro de referencia para ese conjunto de ciudades del grupo andino en el Caribe. Nos toca pelear con Miami, un poquito. Pero también allí tenemos donde pelear. Yo creo que ese es nuestro espacio. Lamentablemente, por el asunto de la selva amazónica, con Río de Janeiro y con Sao Paulo, no hay nada que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque las comunicaciones son muy difíciles. Son muy difíciles. Hablan un idioma distinto. Pues, nuestra Amazonia será para turismo así de baja intensidad. Pero eso no funciona. Entonces, nos toca es pensar en ese espacio. En ese espacio tenemos las de ganar en Bogotá. Hay un problema adicional complicado para dentro de 15 años. Y es que cuando uno mira Medellín, Cali y Barranquilla, que son de las otras ciudades grandes, para no comenzar a hablar de las otras. Yo creo que las diferencias ya son muy grandes. Bogotá es una ciudad que además pasó cierto umbral que no han pasado las otras. Un umbral, es incómodo decirlo, ¿no? Es, pongámoslo de esta manera, ¿no? Tal vez una de las ciudades más importantes en cultura en el mundo es Nueva York. Pero son 20 mil personas, no más, las que usan esa oferta cultural. Son suficientes para que esa sea la ciudad culturalmente más importante del mundo. Allá se presenta todo. Claro, París también. Dónde están bien, pero Nueva York, pongamos eso. Y eso se debe a que una zona de 10 millones de habitantes, 12 millones de habitantes, tiene 20 mil personas que consumen cultura. El cambio en eso en Bogotá ha sido gigantesco también. Las diferencias siguen siendo abismales. Somos una de las sociedades que menos lee. Pero entre esos 7 millones de habitantes, el sector que consume cultura y que vuelve atractivo a la ciudad, para personas, para élites intelectuales, ya es suficientemente grande para tener vida propia. Esa diferencia cultural con Cali y con Medellín es enorme. Enorme. Y eso, por supuesto, le hace un daño terrible a la ciudad. Porque las otras se hunden mientras esta progresa y eso no le sirve tampoco. ¿Y usted cree que eso, viendo hacia adelante, tenga posibilidad de balancearse? No veo cómo. Porque finalmente... Eso hay que estudiarlo, ¿no? ...la cultura de Bogotá como centro... Eso hay que estudiarlo. Pero a Bogotá le hace daño esa preponderancia. Ahora, Bogotá sí explota enormemente, sin quererlo, por supuesto, esa diferencia, ¿no? Es decir, cualquier ingeniero que trabaje en Cali estaría gustoso venir a trabajar en Bogotá. Al revés, no. La Universidad Nacional hizo un concurso nacional para traer gente muy buena y todos pidieron estar en Bogotá. Algunos que ganaron para Medellín no se fueron. Allá no hay nada. Busca una librería grande en Medellín. Busca un restaurante de comida afgana. No hay. Aquí sí. Es decir, toda aquella cosa que atrae a ese sector que es tan importante, todavía esas ciudades no lo tienen. Y eso que desde ciertos puntos de vista urbano, esas ciudades tienen ventaja respecto de nosotros. Cali y Medellín. Por lo menos Medellín no está otra vez como saliendo adelante y Cali está todavía mirando a Vertu, un mal alcalde, creo. En este periodo. Y eso es grave, ¿no? Pero esa diferencia es muy complicada. Muchísimas gracias. Bien. Muy amable. Bueno, Másica. Esto es apasionante, ¿no? Y es lo que vamos a estudiar aquí. Es comparar esa ciudad y saber qué está pasando. Pero esa diferencia es aterradora. Ahora, lo grave es que los índices de pobreza de Bogotá se miden en Bogotá todavía con el límite. Cuando ya los pobres de Bogotá se van a esa suacha. Son bogotanos. Es decir, viven de Bogotá, causan problemas en Bogotá. Son un problema bogotano más que nacional. La nación se desentiende de suacha. Es un municipio que tiene muchos más problemas de los que puede resolver. No le importa. Es un problema de suacha. Y entonces las estadísticas ya sin considerar esas localidades ya no tienen sentido. Entonces te va a observar que la pobreza en Bogotá disminuye. Y como dicen, pues si usted tiene ya totalmente llena la periferia, la ciudad, y ahí en adelante la pobreza se pega, es en los bordes que quedan en otras partes. Pues al cabo de dos, tres, cuatro años no habrá pobladores con necesidades básicas insatisfechas en Bogotá. Simplemente porque ya no viven ahí. Pero pues están en la ciudad. Entonces es necesario pasar a hacer estadísticas regionales. Por un comentario que hizo Jaime Castro en una reunión en la que estuve con él hace una semana. La industria se está yendo a cota, pero de manera aterradora. Sin embargo, los trabajadores son de Bogotá. Dice, a cota eso no le produce más que el alcalde está contento que lamentan los recaudos por impuestos. Pero para dónde va la pobreza, pero no se sabe. No les importa, son un poco cortoplacistas en eso. Entonces el tema de Bogotá región sí es muy importante, pero el desinterés de trabajar en el tema es gigante también. Al gobierno no le interesa, y mientras no le interesa al gobierno no sale nada. Bien, eso es nuestro futuro incierto. Bueno, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y hay un cambio brutal en el imaginario en dos aspectos. El primer cambio es... Bueno, porque quería comenzar preguntándole si usted cree que Bogotá tuvo una transformación en los últimos 15 años y si cree que así fue, ¿en qué consistió esta transformación? Sí, la transformación fue gigantesca. La transformación fue gigantesca, pero sobre todo en los temas no visibles para los ciudadanos. Hubo una transformación política con nuevas reglas de juego político que originaron de una manera... Porque antes, ¿no? Porque antes para ganar las elecciones usted tenía que garantizar el apoyo de personas que se consideraban corredores de votos amarrados. Es decir, había políticos en el consejo que venían de mucho tiempo atrás trabajando en un proceso político particularista. Es decir, ante una enorme cantidad de necesidades, ellos iban atendiendo a contagotas con unos recursos muy escasos a unos cuantos a cambio de votos. Eso sigue todavía vigente en el consejo. Es que ya no se ganan elecciones diciendo no pondré impuestos. Puede que se discuta si se ponen o no se ponen. Pero hay cierto imaginario, muy claro, tanto que unas elecciones cruciales se ganaron cuando una persona, un candidato dijo, no pondré impuestos, y el otro dijo, usted es un demagogo. Si quiere hacer lo que está haciendo, tiene que ponerlos. Y yo sí pongo impuestos. Y ese ganó. No los puso. Porque no pudo. No se puso algunos. Para usted, ¿cuál es el aspecto más importante de esta transformación? El político. ¿Por qué? ¿El político? Sí. Pero la reforma política de la Constitución de la Ley 130, creo que es la ley de partidos, la vieja, creó el tarjetón. Y una persona dijo, se pueden ganar elecciones sin eso. Y una vez que esa persona ganó y demostró eso, entonces de pronto todo se transformó. Entonces uno ve, esa persona ganó elecciones y se siente responsable ante 700 mil votos. Las instituciones le permiten gobernar.